...de presentar, es el turno de ella. Hay que ir con el número de orden, ¿viste? Porque eso se agiliza. Claro, es más fácil. Además es una pava de encontrar tu número de orden. La debían tener ubicada. No, no, ella sí. No, pero estoy hablando para la gente, ¿no? Porque la verdad que eso agiliza el trabajo de los fiscales, del presidente Messi y demás. Le decís el número de orden y va directamente al número. Si no, tiene que buscar por número de documento, por apellido y demás. Ok, muy bien. Eso agiliza para el resto de las personas. Obviamente saben quién es que estiré aquí. Están sacándole fotos, se preparan para la fotito. Se ha entregado su documento. Está esperando que salga la persona que está en el cuarto oscuro. Ella ya hizo la presentación de su documento. Sale la persona que está en el cuarto oscuro y entra Cristina. Se apuró bastante entonces, ¿eh? Porque no tenía que esperar mucho tiempo ahí. ¿Dónde va a almorzar Cristina después del voto, Marcos? En la residencia de la gobernadora es una cábala. Siempre el día de la elección almuerza con... Almuerza con ella. Sí. Y en este caso en la residencia. Intuyo que después quizás se tome un descanso o que esté con los nietos. Veremos qué es lo que hace. Vuelo regular, ¿no? Entre seis y seis y media. No, no. Privado. No, no, no. Vuelo privado. Ah, vuelo privado. No hay vuelo aquí hasta las tres de la mañana para volverse a Buenos Aires o mañana a las ocho. Sí, para allá sí. ¿Fue en un vuelo regular? ¿Vuelve? Para acá sí. Bien. Vino en el mismo vuelo que nosotros el viernes a la noche. Así que estuvo, viajamos con ella aquí a los gallegos. ¿Y les habló? ¿Pudieron hablar, no? No, no, no. Nada, nada. No, absolutamente nada. Fila dos, fila dos para la expresidenta. Yo estaba en la fila cinco. Ah, estaba en la fila tres. Estaba la gobernadora. Yo, a usted sí le... En la fila tres estaba la gobernadora, junto con su secretaria y la gente de seguridad que habitualmente está acá. Te paraste para ir al baño varias veces, así la veías y chumeabas. Pero estaba en primera, fila dos no es... No, fila dos es, claro, es ejecutiva. Ejecutiva, no podés pasar ahí. Ah, qué cuatro que sos, Marcos. No podés pasar. Pobre Marcos. Ahí está saliendo. Esto es mal, ¿no? Ahí está saliendo. Ahí está, bota. El momento de las fotos. La expresidenta de la República, a la una de la tarde, 25 minutos, metió el voto en la urna. Y ya se va a encontrar. Saluda a los fiscales y a la gente que trabaja ahí. Firmó. Y ya se va a encontrar con los periodistas. Vamos a ver, ¿eh? Gran desafío. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Compañera de fórmula, Alberto Fernández. Es la última candidata que quedaba para emitir su voto. Cristina Fernández de Kirchner a las 13 y 25 concretó con su deber cívico y colocó el voto en la urna. La pregunta es... A ver si podemos... Muchas gracias. Uy, pero están todos los micrófonos muy lejos. ¿Por qué no se agrupan? Ah, quiere hablar. Bien. Bien. Organiza. Gracias. No, no, no. Y le tiran el trófono. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de lo que pasó? Cambiamos los roles. Gracias, le cambiamos los roles. ¿Qué pasa? Bueno, aquí no sigo. Ahí está. ¿Y qué hago con el teléfono? No, 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 no. Ah, está abierto. Por favor, también. Entonces, todo lo de fin de mes. Bueno. Cristina. Ah, ¿así? Ahí está. ¿Así? Bueno. Gracias. Nada, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en este día, que bueno, que como todos sabemos es tan importante para la democracia, ¿no? Y ya lo he hecho en otras oportunidades, sobre todo para los que alguna vez no tuvimos esta maravilla de poder votar y de poder elegir. Así que gracias a todos y todas por haber hecho el esfuerzo de estar aquí en Santa Cruz para cubrir el evento. Y bueno, nada. Gracias. Gracias. Estoy en permanente contacto. Sí, gracias. Ah, perdón, perdón. Ah, es al revés. Bueno, hay una opinión sobre este día especial. Pero, ¿ves? Lo mío no es el periodismo. No, no, no. Este día, un opinión es un día especial. Chao, chico. Muchas gracias. Un mensaje muy cortito, ¿eh? Era lo que imaginábamos, Sergio. Sí, sí, sí. Una imagen muy cortita. No, no, no. Sí, sí. Lo que nos puede pasar a la operación. Gracias.